Muy buenos días, bienvenido a mi vlog 34. Estamos haciendo maletas. En 6 horas nos vamos para Orlando. Yo voy para Orlando con Francis para las gustas de Orlando. Y entonces en ese carro está Marina, que va a ir con Jaime y Juliana de sorpresa para Disney. Es una casualidad que vamos para Orlando el mismo fin de semana, pero ella no sabe que va para Disney. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Qué? Vamos para Disney. Vamos para un hotel, nos vamos a juntar en un avión, nos vamos para un hotel. ¿Usted quiere decirle un avión? A ver si que nos vamos a Disney. Mira, como a tienda, ¿tú sabes cuándo vamos a ir? Sí. Vamos para Disney. Nos vamos para Disney ahora. Es Disney. Nos vamos para Disney. Ay, bueno, nos vamos para Disney. Porque sí, vamos. Vamos a ver las princesas y Ariel, las sirenas. Dale, que te vas para Disney. Te voy para Disney. Y ya Marina sabe que va para Disney. Yo no voy con ellos, yo voy para las gustas a trabajar de casualidad. Íbamos el mismo día. Y la que se queda es la Julieta. Se queda. Ay, bendita. Te amo. Te quedaste. Te quedaste en el gate. Bueno, tenemos el boarding pass. Francis acaba de llegar. Estamos listos. ¿Estamos ready? Orlando, ¿tú estás ready? Nosotros nacimos ready. Vamos, nos va. Vamos, nos va. Vamos, nos va. Llegamos a lo mejor que sabemos hacer, que es beber. Vamos a pedir larguito. Cada vez que yo paso por aquí, siento que voy como a luchar en lucha libre. Cuando entran todos los luchadores, como que... ¡Ah! ¡Cállate! 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 Esta es la parte más cagosa cuando sale el avión. ¡Qué carajo! Ahí, ahí. Ahí, que uno siente el vacío, el vacío. O sea, ya estamos derechos. Ya estamos bien. Tú nos vas a aplaudir. Siempre aplaudimos. Tú nos vas a aplaudir. Seguro que sí. El capitán tiene la puerta cerrada. Voy a aplaudir y a hacer la ola con todo el mundo y todo. Ya sabes, por favor, el drama. La ola. Oye, ¿cómo es hoy? ¡Cállate! ¡Cállate! Mira, nos dejamos a los músicos. ¿Tú estás guapo para nosotros? Me siento en una guagua que va a jugar voleibol. ¡Chófer no se le para! ¡Al chófer no se le para! ¡Al chófer no se le para! ¡No se le para el camión! ¡Chófer seguro! ¡A la guagua dale duro! ¡Chófer seguro! ¡A la guagua dale duro! ¡Bellón! ¡Peseta! ¡El chófer se respeta! ¡Bellón! ¡Peseta! ¡El chófer se respeta! Bueno gente, vamos a entrar a la primera actividad ahora mismo. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Biscuit con tuna tartare Vamos a meterle Carne guisada en una cama de bichuela negra Y con el dedo cagado Todo el mundo va a estar mirando el dedo, eso es lo más triste Bueno, carne guisada... No, eso es tierra canteca Empezó a llover Nada nos va a detener, así que vamos a Comprar un poncho en estos momentos ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste un poncho? Y justo cuando nos compramos los ponchos, ¿qué pasa? Deja de llover Hoy nos compramos estas ñoñas a 10 pesos Este poncho Francis hociando la primera fila Siempre Siempre viene para la primera La primera del día, papi Papi, este es para el vlog Este es para el vlog de Puerto Rico Y este es para el vlog por Dios arriba Ah, pues salió también Alejandra Alejandra, mi nombre es Alejandro Ay, mira tocayos Papi, ¿de dónde eres? De Morovis Papi de Dorado Papi, Malvin se rankeó Sacó esto por el vlog El cabrón Música 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 Jaime, Juliana Y Alexandra Nos vemos en Orlando Bueno, no estamos en Inglaterra Estamos en Inglaterra en este momento Ah, verdad, verdad Buen día, amigo Mira, mira Soy Héctor el travieso Música Música El momento más triste ha llegado No vamos allá Son las 5 de la mañana El que nos compró el pasaje Esta hora nos odia Al chofe no se le para 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 No se le para el camión Cabrón Si hay algo que yo odio De los aeropuertos ESA lo odio Pero lo odio Lo odio Se acabó Se acabó, Corillo Nos vemos Bueno, Corillo Ya se acabó el vlog Ya al final estaba bien explotado Sabes, no tenía ni fuerza Para darle a la mano Así que, anyways Gracias por ver el vlog Denle like Denle a la campanita esa Suscríbanse Comenten Y el próximo video De la semana que viene Hay varias cosas pasando Vamos a ir al socialize Que hay un montón de influencers Y de gente que está en las redes Así que vamos para allá Vamos a hacer un par de cosas Nos vemos Gracias Los quiero Chequeamos Bye 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 Bye